Bueno, creo realmente con gran satisfacción, es muy bueno para la universidad, para la institución, para la sociedad, dar un mensaje claro de lo que es el compromiso de diferentes instituciones y de universidades del mundo, en este caso las finlandesas, en comprometernos con lo que es una economía circular. O sea, palabras como bioeconomía, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, tiene que ver con ese compromiso con los objetivos sustentables que transversalizan la formación de nuestros estudiantes, la producción, el desarrollo. Así que, bueno, realmente contenta de que estén acá, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que docentes e investigadores, en este caso del Departamento de Química, de la Facultad de Ciencias Exactas, se hayan comprometido con esta iniciativa y hayan impulsado esto, que, bueno, suma a su vez compromisos colectivos, comunidades, sociedades. Recién escuchaba justamente a la coordinadora finlandesa en que tenemos grandes diferencias y muchas similitudes. Así que, bueno, en esas aparentes contradicciones se encuentran los puntos en común, y en ese sentido es que hay que avanzar.